En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo anunciado, asomémonos al misterio de la pobreza en Cristo. Hay dos expresiones de San Pablo que pueden servir de motivación para este tema. Dice el apóstol, en la segunda carta a los corintios, que Cristo nos enriqueció con su pobreza. Y el mismo Pablo dice en la carta a los filipenses, que Cristo se abajó, y se sometió a la muerte, incluso muerte de cruz. La kénosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo, es una gran señal. Sin embargo, hay que tener algo de prudencia en este tema, porque, por lo menos yo pensé durante muchos años, que la vida de Cristo había sido algo así, como la vida de un mendigo itinerante, alguien que no tiene ningún recurso. En mi país, como en otras partes, uno se encuentra con personas absolutamente desprovistas de todo. Algunos de ellos han llegado a esa condición por problemas personales, por ejemplo, vicios. A esas personas se les suele llamar indigentes, no tienen radicalmente nada. ¿Qué tipo de vida llevaba Cristo? Como les digo yo, pensé durante un buen tiempo que la vida de Cristo había sido algo así, como la vida de los indigentes de mi país. Me llevaba a esa conclusión, entre otras cosas, aquella frase del Evangelio, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Eso parece indicar un grado absoluto de miseria. Pero si uno lee detenidamente el Evangelio, se da cuenta que las cosas no son tan sencillas. El primer día de nuestro retiro lo dedicamos al tema del encuentro. Y el momento fundamental, el momento central de la escena inicial, es cuando aquellos dos discípulos, que luego sabemos que se llaman Juan y Andrés, le dicen, ¿dónde vives? Y ese día se quedaron con él. Venid y lo veréis, dice Cristo. Entonces, si vive en alguna parte. Si vive en alguna parte. Uno se da cuenta que esa no es la única vivienda que tuvo Cristo después de salir de Nazaret. Porque Cristo se estableció en Cafarnaúm, dice también la Escritura. Y en Tierra Santa, yo no he estado, pero pues sí conozco muchos que han estado. En Tierra Santa, en las ruinas de Cafarnaúm, que era la ciudad donde estaba haciendo su labor de pescador Pedro, está la casa de Pedro. Y al lado de la casa de Pedro, presentan a la gente el lugar donde se estableció Jesús. O sea que Jesús, en la época inicial, el comienzo de su magisterio y de su ministerio, algún tipo de vivienda tuvo cerca del Jordán, que era donde estaba Juan Bautista. Porque Jesús les dice, venid y lo veréis, no podía ser excesivamente lejos. Ahí estuvo viviendo en alguna parte. Y en Cafarnaúm también estuvo viviendo en alguna parte. Porque el verbo que utiliza la Biblia se estableció. Hay otras señales que indican que Cristo no era exactamente lo que llamamos un indigente. El evangelista San Lucas nos dice que le acompañaba a un grupo de mujeres. Y estas mujeres, pues, tenían recursos. Las indicaciones que se dan sobre qué tipo de mujeres indican que eran personas que tenían un cierto nivel de recurso. Por ejemplo, ahí se habla de una Susana, mujer de Cusa. Y ese Cusa, pues, era como un intendente allá, tenía un cierto poder. Así que, Cristo sí tenía algunos recursos. Más señales todavía, recordemos que se nos dice que Judas Iscariote era el tesorero. Era el síndico de provincia. Bueno, no exactamente. Era el de la plata. Lo cual indica, bueno, por una parte una condición moral deficiente en él. Pero, por otro lado, indica que los recursos tampoco deberían ser tan absolutamente escasos. Porque, para producir esos robos, sin que el asunto sea evidente, la persona no puede sacar todo. Entonces, si él lograba sacar algo sin que se notara mucho, yo no es que le esté dando ideas a los síndicos. Si alcanzaba a sacar algo sin que se notara mucho, quiere decir que había algún dinero. Si había algún dinero. Debemos tener entonces en cuenta que Cristo no estaba en condición de indigencia. Indudablemente, su vida era precaria. No estoy diciendo que estuviera de paseo. Su vida era precaria, su vida era difícil, nadie lo duda. Pero tenemos que ubicar la pobreza de Cristo desde otros ángulos. Porque ya vemos que tuvo, además de Nazaret, tuvo por lo menos dos lugares de vivienda. Y ya vemos que hubo gente que le ayudaba. Marta, María y Lázaro eran amigos de Cristo. Y Cristo se quedaba con alguna frecuencia allá. O sea, algo tenía también que recibir en términos de hospedaje. No debemos definir entonces la vida de Cristo como la vida de una especie de indigente, repito la palabra. Ni siquiera está del todo claro que Cristo fuera un mendicante. Estrictamente hablando, por el tema de la bolsa, esa de dinero que llevaba Judas. Y por otro detalle que también hay que recordar. Seguramente tenemos en la memoria que en un momento dado le preguntan a Pedro. ¿Y tu maestro no paga impuestos? La manera como se paga esos impuestos, o como Cristo paga en esa ocasión el impuesto, llamado didragma. La manera como Cristo paga la didragma es completamente milagrosa, ¿no? Recordamos lo que hizo. Le dice a Pedro, ve y pesca. Y del primer pez que pique, ábrelo y ahí encuentras para pagar. Y le dice, por ti y por mí. Pregunta, ¿por qué Cristo paga impuesto? Pues evidentemente era sabido que algún tipo de ingreso tenía que tener. Los romanos no cobraban impuestos a una persona que estuviera en condiciones de absoluta indigencia. Algún dinero tenía que tener. Algo tenía que llegarle. Bueno, estas reflexiones no son demasiado espirituales. Pero estas reflexiones nos ayudan a situar con realismo la figura de Cristo. La figura de este profeta itinerante. ¿Cómo entonces poder hablar de la pobreza de Cristo? Antes de responder a esa pregunta, hay que hacer una aclaración sobre la frase que mencioné. La frase que mencioné, que todos la conocemos, es El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Bueno, yo le escuché a un monje muy versado en la escritura una explicación interesante sobre esa frase. Según decía este monje, el tener donde reclinar la cabeza no necesariamente alude a la pobreza. Posiblemente alude más al hecho de no tener una familia y en particular a no tener una esposa. El tener donde reclinar la cabeza es tener quien me reciba, es tener un rezago, un regazo. Un regazo que me acoja. No tener donde reclinar la cabeza es propiamente no tener un hogar. Y sobre todo no tener una esposa. Va más en esa línea. Porque que no tuviera ni siquiera pues una tela o algo parecido que sirviera de almohada es demasiado decir. Y no concuerda con la explicación que venimos dando. Explicación que está basada en los textos de la Biblia. Entonces, la conclusión hasta este momento es que Cristo sí tenía medios muy modestos. Quizás inciertos, pero sí tenía medios. Y su grupo tenía también algunas provisiones. Provisiones que se expresaban en un pequeño fondo y que eran tan conocidos, o que eran tan conocidas esas provisiones, que motivaban que incluso los romanos le cobraran impuestos. Su vida tenía que ser de muchas privaciones, no le quiero quitar nada a eso. Tenía que ser de una renuncia permanente, pero no era exactamente la vida de un mendigo. En este sentido, las órdenes mendicantes y en particular franciscanos, dominicos, se puede decir que iban un poco más allá de lo que fue la vida de Cristo. Con estas aclaraciones, entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué debemos entender como pobreza en Cristo? Yo no he borrado la parte izquierda, mirándolo desde ustedes. Yo no he borrado la parte izquierda del tablero, que es el resumen de nuestro recorrido bíblico de la charla pasada. Yo eso no lo he borrado. Porque la convicción que tengo, es que también en este tema, hay que ir a la Biblia. Es decir, si la Biblia nos muestra un sentido de la palabra pobreza, cuando nosotros hablamos de la pobreza de Cristo, lo que podemos suponer, y lo que de hecho vamos a encontrar, es que la pobreza de Cristo es esta que aparece aquí. Podemos entender la pobreza de nuestro Señor Jesucristo, fundamentalmente en las mismas palabras que nos han ayudado a comprender qué es la pobreza en la Sagrada Escritura. Y por qué llega a tener un valor positivo, como lo notamos en las recensiones de las Bienaventuranzas, tanto la de Mateo, capítulo quinto, como la de Lucas, en el capítulo sexto de ese Evangelio. La primera palabra que aparece es la ambigüedad, una postura ambigua, o mejor, una postura consciente de la ambigüedad de los bienes materiales. ¿Encontramos en Cristo la conciencia de la ambigüedad de los bienes materiales? Sí. ¿Dónde lo encontramos? Ponga cuidado, que vamos a dar varias referencias bíblicas, como de costumbre, de un modo genérico, para que usted tenga algo de trabajo. Por ejemplo, nos damos cuenta que para Cristo, la necesidad corporal, la necesidad material, es algo que le duele y le importa. Así, por ejemplo, antes de la multiplicación de los panes, Él dice, me duele esta gente, llevan tres días conmigo, no tienen que comer. O sea, que Cristo es consciente de la necesidad corporal y del bien, por consiguiente, que pueden hacer los bienes materiales. El bien que pueden hacer los bienes materiales. Recordamos también aquel pasaje en el que Cristo va con sus discípulos, y aunque no se dice de Cristo, sí se dice de ellos, que iban arrancando espigas, las frotaban con las manos, evidentemente para separar el grano, y luego se comían esos granos. Esos granos de trigo, que por supuesto son la materia prima para hacer el pan, le servían para aliviar un poco el hambre a esta pobre gente. O sea que, Cristo tenía conciencia de eso, porque cuando luego van a criticar a sus discípulos, Cristo sale a defenderlos. Él tiene conciencia de esa necesidad, que es necesidad física. Sus múltiples obras de misericordia corporales con los paralíticos, con los ciegos, con los sordos, muestran que Jesús tiene conciencia de las necesidades corporales de las personas. Tal vez el ejemplo más elocuente es el de los leprosos. Porque, como sabemos, la lepra no tenía solamente repercusiones en el cuerpo de las personas, sino también en toda su vida social. O sea que Cristo es consciente del bien que podemos encontrar en las cosas creadas. Pero al mismo tiempo, el mismo Cristo nos advierte sobre el peligro de idolatrar los bienes. Así, por ejemplo, cuando se acercan dos, o mejor dicho, uno, se acerca uno y le dice, oye, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Cristo dice, ¿y a mí quién me ha nombrado repartidor de herencias? No acepta ese trabajo, pero añade estas palabras, guardaos de todo tipo de codicia. Porque aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. ¿Sí ve? La ambigüedad. Por una parte, multiplica panes porque siente el hambre de la gente. Sana a leprosos y paralíticos porque sabe lo que importa eso para el bienestar de las personas. O sea que Cristo otorga esos bienes, que son bienes claramente corporales y materiales, pero a la vez advierte sobre el peligro de la codicia. También es de Cristo aquella frase, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Donde se ve que Cristo es consciente de la ambigüedad de los bienes materiales. Pero tal vez la frase del Señor, que expresa de un modo más compacto esa conciencia de Jesús sobre la ambigüedad de los bienes, es aquella que apareció, yo no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, donde dice la traducción usual, Haceos amigos con el dinero injusto. Si lo recuerdan que salió no hace mucho. El del administrador infiel, gracias. Haceos amigos con el dinero injusto. O sea, haz un bien con el dinero que de suyo no es tan bueno. Esa es la pura ambigüedad. Ahí se ve que Cristo tiene conciencia de eso. Tiene conciencia de que con el dinero sí se pueden hacer cosas buenas, pero tiene conciencia de que el dinero demasiado a menudo está manchado de sangre y de dolor y de explotación y de injusticia. O sea que Cristo es el gran maestro de esa ambigüedad. O mejor, el gran maestro de lo conscientes que debemos ser de esa ambigüedad de los bienes. No hay frase que condense de un modo más elocuente esa conciencia de Cristo que quiere que también nosotros tengamos. Haceos amigos con el dinero injusto. El dinero en sí es injusto, porque el dinero suele estar acompañado de grave injusticia. Grave, grave injusticia. Pero hay algo bueno que se puede hacer con el dinero. Entonces hagan algo bueno con eso que de suyo no es tan bueno. Esa es conciencia de la ambigüedad. Si uno reúne estas distintas expresiones y estas alusiones que he hecho, si uno reúne esas alusiones, uno se da cuenta, uno se da cuenta que Cristo nos quiere a la vez inteligentes y precavidos con respecto a los bienes materiales. Inteligentes para ver cuál es el buen uso que se le puede dar. Precavidos porque en el momento en el que me distraiga va a resultar que no soy yo quien tiene el dinero, sino el dinero quien se adueñó de mí. Los fariseos eran bastante codiciosos. Y Cristo advierte sobre eso. Los que devoran los bienes de las viudas sobre texto de largas oraciones. Es impresionante la mirada de Cristo, cómo recorre todo, cómo se da cuenta de todo. Hay una última palabra que quiero decir sobre este tema de la ambigüedad. Cristo, hacia el final de su vida, recibe el inesperado homenaje de una mujer que toma un frasco hecho de alabastro. Alabastro es un tipo de piedra. El frasco mismo era muy valioso entonces. Y esta mujer toma el frasco de alabastro, lo rompe y derrama el perfume que era costosísimo. El comentario que hace Judas, según el evangelio de San Juan es, ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios. 300 denarios es muchísimo dinero, muchísimo. Es una cantidad inmensa de dinero. El sueldo mínimo, el salario mínimo en Colombia está del orden de unos 25 dólares el día. no es gran cosa. 25 dólares el día. Creo que es como eso, más o menos. y puede ser menos. Bueno, dejémoslo por ahí. 25, para hacer fácil la aritmética. Y resulta que 25 dólares es más o menos lo que sería el sueldo mínimo, o mejor dicho, un sueldo mínimo de un día, eso es lo que ganaba alguien en tiempos de Jesús. O sea que podemos hacer una proporción en que un denario es algo así como unos 20 dólares, o 15, o 25, dejémoslo en 20. Un denario 20 dólares. Entonces, ¿cuánto vale un perfume que vale 300 denarios? 300 denarios son 6 mil dólares. Era muchísimo, pero muchísimo dinero. En plata colombiana, esos 6 mil dólares son muchos millones de pesos. Y cada uno lo puede traducir a su respectiva moneda. Ustedes aquí ya tendrán en su cabecita las cuentas a los soles. 6 mil dólares. Eso fue lo que quebró esta mujer, eso fue lo que derramó esta mujer. Razón que a Judas se le abrieron esos ojos como huevos fritos y dijo, pero, pero hombre, no se va a desperdiciar 6 mil dólares aquí echándole perfume a ese tipo. Y Cristo dice dos frases que nos invitan a reflexionar. Una frase que dice Cristo es, déjala, lo ha hecho preparando mi sepultura. Es decir, Cristo no es una persona obsesionada únicamente con el balance de débito y crédito y saldo. No es únicamente un obsesionado con ese tipo de cuadros contables. El dinero no es el valor máximo. Ungir el cadáver del Hijo de Dios vale mucho. Y conmueve mucho pensar que cuando Cristo estaba en la cruz todavía le acompañaba el aroma penetrante de ese perfume. Porque si algo tienen todavía hasta el día de hoy los perfumes orientales es que eso prácticamente no sale con nada. eso sí que es penetrante y eso sí también lo sé. De manera que Cristo en la cruz todavía tenía el aroma de ese gesto de amor y de ternura de aquella mujer. Olía a ese perfume de amor. Así estaba Cristo. Pero con respecto a nuestro tema el hecho de que Cristo haya aceptado ese desperdicio de seis mil dólares desperdicio a los ojos de Judas Iscariote el hecho de que Cristo haya aceptado una ofrenda tan supremamente costosa está indicando que no todo se puede medir simplemente en términos de cifras. Lo otro que hay que comentar ahí es que Cristo dice a los pobres los tendréis siempre con vosotros. y el primer impulso de uno es mirar esa frase como una especie de concesión ante el pecado del mundo como diciendo mire el mundo está tan podrido el mundo está tan mal que no hay manera de acabar con el egoísmo y no hay manera de acabar con la injusticia. Ese es el primer impulso de uno al escuchar las palabras de Cristo pobres tendréis siempre con vosotros. El primer impulso es entenderlo así como acabo de decir. Pero resulta que hay otra interpretación que quizás tiene mayor sabiduría. Cuando Cristo dice pobres tendréis siempre con vosotros quizás debemos entender la palabra pobres a partir de la Biblia. Y realmente en los evangelios la palabra pobres los pequeños los marginados los excluidos esa palabra no es tan negativa de modo que la expresión pobres tendréis siempre con vosotros quizás no debemos tomarla como una frase derrotista como diciendo esto no hay quien lo arregle no hay quien le ponga arreglo a este mundo con su injusticia. Quizás se puede entender así porque de hecho pues siempre ha habido injusticia y todo indica que la seguirá habiendo pero tal vez el sentido más profundo de la frase no es ese porque resulta que las periferias como las llama afectuosamente el Papa Francisco las periferias son el lugar donde renace sin cesar la alegría del Evangelio pobres tendréis siempre con vosotros no necesariamente es una frase de derrota quizás es una frase que indica el Evangelio siempre recomienza y siempre recomenzará pero de donde de las periferias y uno se da cuenta de que eso es así el libro de los jueces nos decía que cuando el pueblo de Dios llegó a la prosperidad se olvidó de su Señor frágiles en la fe fueron atacados por los filisteos vencidos y humillados por los filisteos clamaron al Señor y el Señor los socorrió y otra vez volvieron a ser prósperos y esa es la rueda que se repite y es interesante ver que el motor de esa rueda donde está en la necesidad o sea que pobres tendréis siempre con vosotros quizás es una frase que indica siempre se puede empezar de nuevo a partir de la necesidad a partir de la periferia a partir de la crisis a partir de la carencia a partir de los marginados no es la misma idea que encontramos en la primera carta a los corintios en la primera carta a los corintios dice el apóstol san pablo refiriéndose a esa comunidad les dice no hay entre vosotros muchos ricos ni muchos sabios ni ricos ni sabios ni poderosos ni importantes no ha escogido Dios lo que el mundo ha desechado para humillar al poder dice san pablo primera corintios o sea el evangelio renace continuamente de las periferias muchas veces el centro muchas veces el poder nos va volviendo narcisistas egoístas únicamente capaces de oír nuestra propia voz como quien está en esas cámaras de eco que se utilizan en distintos lugares y para distintos propósitos pobres tendréis siempre con vosotros no necesariamente es una frase de derrota quizás es una frase de victoria quizás es la frase para decir el evangelio siempre ha renacido siempre renacerá pero de donde renace renace de esos sectores eso es lo que nos dice san pablo entre vosotros no hay ni muchos sabios ni muchos entendidos ni muchos poderosos ni muchos ricos y otro documento del nuevo testamento la carta de santiago habla en el mismo sentido dice la carta de santiago no son los ricos los que os humillan y los que se aprovechan de vosotros o sea que la frase pobres tendréis siempre con vosotros y esto es lo que quiero dejar claro no es necesariamente una frase de derrota porque insisto tanto en esto porque también en el plano personal y también en las comunidades religiosas suele suceder así y le voy a contar dos ejemplos y los dos ejemplos tienen que ver con la orden de predicadores hubo una mujer llamada María Marie Pouspain Marie Pouspain esta Pouspain es la fundadora de las dominicas de la caridad hermanas de la presentación la presentación de la Virgen bueno las hermanas de la presentación nacieron en Francia allá nacieron en Centville en Francia 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 un país fuerte poderoso un país que llegó a convertirse como en un imperio a finales del siglo XIX llegaron las francesas a la República de Colombia y estas francesas empezaron a fundar casas y casas y casas y en su momento de máximo crecimiento las hermanas de la presentación llegaron a tener cerca de 3 mil religiosas en Colombia de manera que había una provincia en Cali había otra provincia en Medellín había dos provincias en Bogotá otra provincia en Bucaramanga y no me acuerdo en donde más es decir como 5 provincias en un solo país y provincias que tenían abundantísimas vocaciones si tú comparas qué es Francia y comparas qué es Colombia pues es evidente el contraste pero en donde vinieron a florecer las hermanas de la caridad dominicas de la presentación donde fueron a florecer en Colombia tengo la impresión de que algo semejante sucedió con unas que se llaman dominicas de la inmaculada es que se llaman esa también es fundación francesa no es si y hay muchísimas francesas muchas muchas muchísimas abundantísimas no indudablemente el lugar donde más han florecido las dominicas de la inmaculada fundadas por Eduviges por Taled es una historia muy parecida una historia que tiene sus paralelos con las dominicas de la presentación el lugar donde son más abundantes es precisamente el Perú ¿estáis seguras? bueno para efectos nuestros Ecuador Perú Colombia yo comparo con Francia ¿qué es lo que quiero decir con esto? que la vida religiosa en donde están naciendo y renaciendo no en los grandes centros de poder ¿dónde están naciendo? Ecuador Perú Colombia África África es impresionante la cantidad de vocaciones para dominicos en Vietnam la cantidad de vocaciones en lugares inesperados como la India y en otros sitios entonces la frase de Cristo y gracias por corregirme sobre vuestras cifras la frase de Cristo pobres tendréis siempre con vosotros esa frase de Cristo no la miremos como una derrota más bien esa es una indicación de a dónde hay que ver y a dónde hay que buscar y que no podemos perder porque si las dominicas de la inmaculada dejan sus periferias si dejan sus lugares difíciles si dejan sus lugares marginados porque todas quieren estar únicamente en el centro y en el poder están suicidándose están suicidándose es muy interesante lo que yo observo en mi país por ejemplo con los jóvenes que están interesados en la orden dominicana les llama mucho la atención la presencia robusta que tiene nuestra comunidad en la Universidad Santo Tomás una universidad que tiene yo no sé 25 mil 30 mil estudiantes en todo el país es gigante y tiene muchas cosas muy buenas la Universidad Santo Tomás eso lo miran con interés los muchachos en promoción vocacional pero lo que les llama más la atención son otras obras y por eso en los encuentros vocacionales se les lleva a otros lugares por ejemplo a un lugar de misericordia una casa de acogida de indigentes ancianos y locos gente totalmente trastornada no sé si en un momento dado resulte yo también por allá eso se llama el Cotolengo eso queda cerca de Cali y en el Cotolengo en Dominguillo son lugares que ustedes no conocen en Campodos en Barranquilla en Riohacha en lugares muy marginados fíjate que no te mencioné ni Bogotá ni Medellín no te dije Bogotá ni te dije Medellín ni siquiera te dije Bucaramanga a los jóvenes les llama la atención eso estar en el lugar de frontera y estar dando la pelea eso les llama la atención todo esto es para decir que la frase pobres tendréis siempre con vosotros dejemos de mirarla como una frase de derrota y empecemos a mirarla como una ruta de crecimiento es una ruta de crecimiento jamás descuidemos las obras humildes jamás descuidemos esos lugares donde hace plena presencia pero con enorme esfuerzo la congregación no los descuidemos quizás es necesario revaluar la presencia quizás es necesario hacer ajustes quizás es necesario renovar las comunidades dar otros enfoques pero le cuento que esos lugares 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 que parecen realmente difíciles son la esperanza son lugares donde renace sin cesar la vocación porque es que al fin y al cabo a que niñas buscó o a que niños buscó Eduviges Portaled buscó a los niños genios inteligentes bien vestidos adinerados simpáticos no buscó a los olvidados el evangelio renace siempre desde los olvidados desde ahí renace que hay que saber hacer presencia que nuestra presencia no debe ser en primer lugar ni política ni ideológica no se trata de mostrarle nada a nadie se trata de evangelizar esta querida dama esta Eduviges cuando concibe ese proyecto siente viva compasión y quiere llevar la luz de Jesús a esos niños y niñas y ahí empieza una obra maravillosa todo esto demuestra lo de la ambigüedad ¿cuál es la palabra clave? signos signos quiere decir hay que discernir hay que ser prudentes la actitud de Cristo no es ni de idolatría frente al dinero ni de satanización del dinero el dinero no se me puede volver mi Dios Dios no es libre el dinero no se me puede volver mi ídolo pero tampoco voy a tratar al dinero como si fuera perverso e inútil que era un poco lo que si hacían por ejemplo los maniqueos decepción decepción frente a los bienes materiales Cristo tuvo algo de esto uy clarísimo clarísimo solo le voy a citar un pasaje que lo resume todo Juan capítulo 6 volvemos a Juan capítulo 6 ya lo he mencionado por la compasión de Cristo frente al hambre de la gente pero el mismo Cristo que se compadece frente al hambre de la gente mire lo que les dice porque Cristo se fue y llegó a Cafarnaúm ¿no? y fueron a buscarlo de todas partes y con que lo saluda Cristo no lo saluda con mucha amabilidad me parece estaba así como un poquito agrio nuestro Señor ese día he aquí la frase que les dice el Señor me buscáis no porque hayáis entendido los signos sino porque ¿qué? ¿porque qué? porque comisteis hasta saciaros o sea que Cristo se da cuenta plenamente se da cuenta plenamente de que la gente va es detrás de eso y la gente va es detrás de quien le llene el estómago y la gente va es detrás de quien le arregle su problema y quien le haga el milagro no dice Cristo en otra oportunidad si no veis signos y prodigios no creéis o sea que Cristo estaba decepcionado quiere que le cite otra frase donde Cristo estaba bien decepcionado se la voy a citar dice Cristo hay de ti Corozain hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hubieran convertido y tú Cafarnaún ¿crees que vas a subir hasta el cielo? al infierno vas a dar porque si en Sodoma mire la comparación si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras que se han hecho en ti porque le está hablando a Cafarnaún subsistirían hasta el día de hoy o sea que Cristo estaba decepcionado decepcionado de ver que la gente solo va detrás de la comidita del milagrito de arreglar el problema ese mismo realismo encontramos en uno de los grandes apóstoles de la caridad de todos los tiempos nuestro muy querido San Vicente San Vicente de Paul como me gusta a mí esa lectura del oficio del día de San Vicente por el realismo es que yo digo los santos son pero luces verdaderas luces que nos da el cielo mire lo que dice San Vicente de Paul no debemos apreciar a los pobres por las cualidades que humanamente tengan porque a menudo son rudos e ingratos que quiere decir esa frase de San Vicente que está también que decepcionado hacer el bien no es ser un iluso ay voy a servir a los pobres y vamos entonces a ser una comunidad que va a florecer y va a crecer no señor San Vicente de Paul es de un realismo impresionante yo sé que es servir a los pobres y sé que son rudos y son ingratos pero es que yo no los sirvo a ellos para recibir algo de ellos los sirvo a ellos porque en ellos está aquel que dijo lo que hiciste y sabe uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hiciste o sea que la decepción es parte de la misericordia en tantas predicaciones que ha habido este año de la misericordia oiga yo no he oído que se predique de esto perdónenme la pedantería la petulancia perdónenme caray sean bondadosas conmigo y perdónenme pero es que verdad quitando las propias predicaciones yo no oigo que nadie hable de esto y a mí eso me preocupa porque es que eso está en el evangelio y la misericordia tiene que practicarse desde la decepción porque el que no practica la misericordia desde la decepción luego cuando se decepciona se le acaba la misericordia así de sencillo la misericordia hay que practicarla desde la decepción y ese fue Cristo Cristo practicó la misericordia desde la decepción dice Cristo ahora si se les ocurre venir no claro como llenaron esa panza como templaron la panza ahora si vienen no Cristo les habla duro y les dice a ustedes lo que les interesa es la comida su corazón está en eso en el refrigerio bueno sigamos la depender pero dentro de la decepción hay algo muy importante no nos despidamos todavía el tema de la decepción no escandalizar el que está bien decepcionado no se escandaliza ni escandaliza esa frase le puede servir de aquí a que usted se muera le puede servir esa frase se la repito porque ya después de muerto ya no le sirve a usted la frase dice de esta manera el que está decepcionado no escandaliza ni se escandaliza estamos hablando de la decepción esta bíblica no no la decepción del cínico ni la decepción del depresivo estamos hablando de la decepción desde el punto de vista bíblico que es Jeremías capítulo 17 esa es la decepción bíblica uno no se escandaliza ni escandaliza ¿por qué? porque se ha decepcionado porque se ha decepcionado entonces llega el momento en el que ya uno ha visto tantas cosas como le decía alguien en estos días la iglesia católica ha tenido que ver cosas tan repugnantes tuvimos un papa llamado Alejandro VI Borgia que tenía amante en el Vaticano dormía con ella la embarazó y tuvo un hijo siendo papa hasta eso hasta eso hasta eso es decir que humillación que dolor ser católico y tener que contar esas historias ahí están no las podemos negar entonces claro cuando uno ha estudiado historia de la iglesia si quiere un poquito y cuando uno ha vivido un poco la vida en lo cual varias de ustedes son muy expertas cuando uno ya ha hecho un recorrido a veces varios recorridos entonces ya uno no se escandaliza tan fácilmente porque se ha decepcionado y hay algún pasaje bíblico en el que se muestre que Cristo no se escandalizaba fácilmente claro que sí claro que sí se lo tengo usted se acuerda cuando llegaron donde Cristo y le dijeron ahí sí como el chavo del ocho fíjate 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 le llegaron a Cristo a decir Herodes te está buscando para matarte el rey te busca para matarte y Cristo dice vayan díganle a ese zorro hoy trabajo y mañana también pasado mañana llego a mi final Cristo no se deja impresionar por eso pero más clara es la otra cita que quería darles y que ustedes buscarán oportunamente así se queden sin refrigerio y la buscarán esa frase tan impresionante cuando le dicen a Cristo le vinieron a contar a Cristo de aquella torre que se había caído y de la sangre que Pilato había mezclado con unos que estaban ofreciendo sacrificios y Cristo que abrió los ojos llevó las manos a la cabeza y dijo hasta donde vamos a llegar por Dios no Cristo no se escandalizó la respuesta la respuesta de Cristo fue y ustedes creen que esos que se murieron así eran más pecadores que ustedes oiga nuestro señor era duro a veces no para hablar estos llegan así todos desorbitados y así como hay que cosas las que están pasando y dice Cristo más pecadores serán ustedes Cristo Cristo no se deja escandalizar por esas cosas y por supuesto tampoco se deja impresionar ni escandalizar por las bravuconadas del demonio en los exorcismos así que decepcionado de todo decepcionado decepcionado del poder romano acuérdate como le habla Pilato el que me entregó a ti tiene más pecado del que tú tienes Pilato que libertad la de Cristo a mi me admira realmente me llena Jesucristo me llena yo digo todo lo que uno puede pedir de verdad de claridad de santidad de autenticidad todo está en Jesucristo todo bueno y que diremos con respecto a la otra palabra la otra palabra es dependencia ¿cuál es la frase que expresa de un modo más absoluto que esté en los evangelios porque en los salmos hay una frase por allá el salmo 40 41 que la carta a los hebreos se la aplique a Cristo aquí estoy para hacer tu voluntad esa es la dependencia absoluta de Cristo eso está como en el salmo 40 o 41 pero esa frase no está citada en el evangelio en los evangelios ¿cuál es la frase que muestra la total dependencia de Cristo? Cristo dice yo no hago nada por mi cuenta lo que yo veo eso hago oiga que dependencia y oiga esta otra mi alimento es hacer la voluntad del Padre y además de sus palabras bendito testimonio de su absoluta unión con el Padre Celestial además de las palabras lo que más enseñan son los hechos ¿dónde está el descanso de Cristo? en la oración en las noches de oración en la entrega de adoración al Padre Celestial ahí es donde está Cristo esa absoluta dependencia ha habido santos que en cierto sentido han querido imitar no se puede emular a Cristo es demasiado pero han querido imitarlo Santo Domingo dicen los biógrafos hubo tiempos en los que no tenía habitación conocida sino que simplemente pasaba la noche en oración cuando su débil cuerpo no resistía más dormía un poco recostado en alguna grada el descanso de Domingo es lo que hizo así era la oración la absoluta dependencia en el mismo sentido predica la doctora de Siena Santa Catalina a una sobrina suya que entró de religiosa le dice no busques descanso en otra parte solamente en la cruz busca reposo en la cruz esa es la absoluta dependencia al estilo de Juan Bautista que sigue siendo referencia para nosotros cada día esa oración de Cristo eso es una hermosura y que es el Padre Nuestro el Padre Nuestro es la declaración de dependencia no de independencia a ver hermanas si ustedes a partir de esto me entienden por favor la indignación que yo siento cuando me dicen a mi que los pueblos sean sujetos de su historia es que ya siento que me va a dar algo es que es tan absurdo eso tan absurdo tan contrario a la Biblia tan contrario a Jesucristo que pueblos sujetos de su historia el único que escribe la verdadera historia mía es el Señor él es el único que escribe mi historia porque es el único que sabe mi nombre es el que me tiene tatuado en su corazón y en sus manos que me viene en la mía decir que cada pueblo sea autónomo y escoja su camino que va a escoger su camino ni que nada ahí están los laicistas que no saben que hacer que tristeza que es ver el país del laicismo pero ese es tema para otra ocasión y entonces en que quedamos quedamos en la dependencia y el Padre Nuestro es la oración de la dependencia todo el Padre Nuestro santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad todo es dependencia todo y ese es el alma de Cristo eso es lo que Cristo tiene en el corazón eso es lo que nos ha entregado por eso su soledad y su oración como está escrito ahí y luego la alegría la alegría de ver que se realiza el plan del Padre eso es una hermosura esa alegría de Jesucristo es una hermosura nos dice San Lucas se estremeció de gozo su corazón se llenó del Espíritu Santo y dijo te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla si Padre así te pareció bien y se gozó Cristo esa es la alegría el que solo tiene su corazón en Jesucristo eso es vivir la pobreza fíjate que uno no tiene que irse lejos de la Biblia para entender este voto es ese discernimiento usar el dinero sin dejar que se adueñe de nosotros estar bien decepcionados de las instituciones pero tratar de hacer algo bueno declararnos siempre dependientes de Dios y solo de Dios les preguntaba a Cristo en alguna ocasión a los apóstoles cuando se envié con sandalias y con bastón solamente os faltó algo y dicen ellos nada Señor y Jesús se alegra y Jesús se goza que venga a nosotros ese verdadero espíritu de pobreza amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo Gracias.